Hola a todos, hoy quería mostrar cómo se limpia un notebook sony que se recalienta mucho y trajeron para hacer limpieza a ver si alguien tiene este modelo y puedo ayudar con este vídeo cómo se desarma cómo se limpia este notebook por eso lo vemos empezamos primero de todo hay que sacar la batería bueno, sacamos la tapa de memoria memoria tenemos que levantar con mucho cuidado acá tenemos esta traba y tenemos que con cuidado así hacer este y memoria se levanta así podemos sacar la memoria de una notebook abrimos la tapa que cubre disco rígido escorriido también tiene dos tornillos ahí movemos para este lado se puede levantar disco rígido ahora empezamos a sacar todos los tornillos que vemos de parte de atrás esta parte también tiene un par de tornillos y podemos levantar la tapa con cuidado sin hacer fuerza y podemos levantar la tapa se levanta y se levanta y se abre acá tenemos un notebook sin tapa para limpiar bien tenemos que sacar cooler y sacar todo al radiador para cambiar pasta y para limpiar cooler desconectamos electricidad del cooler desconectamos electricidad del cooler desconectamos electricidad del cooler y acá son cuatro tornillos de microprocesador ya se puede levantar como podemos ver que pasta sobre el microprocesador está muy muy dura hay que limpiar, tenemos que limpiar acá sobre el microprocesador superficie y limpiar acá para poner otra pasta porque tiene que ser como una gelatina y con temperatura con tiempo se pone muy dura y ya no pasa tanto calor de microprocesador a radiador para afriarlo así ya está limpito la superficie sobre el microprocesador y donde vamos a poner nueva pasta también en radiador abrimos el ventilador para ver si está sucio o no este ventilador tiene 4 tornillos de ventilador y como usted puede ver está bastante bastante ya tapada se ve esto mure que ya no puede la mitad está tapado y ya no puede pasar bien aire tiene que ser así de esta manera por eso ahora hay que limpiar esto y lubricar el cooler que también se puede sacar se puede limpiar bien lubricar y limpiar toda esta superficie cuando todo está limpio ahí puede ver está muy limpio este cooler también está limpio podemos lubricar sólo con una gotita motor podemos lubricar y ponemos el cooler a su lugar perfecto podemos armar cerrar y podemos empezar a armar nuestra computadora cambiando pasta sobre el microprocesador tenemos que poner unas gotas de grasa silicona no mucho porque igual cuando se aprieta bien radiador se va muy fino con él por eso con esto bastante todo ponemos a su lugar y podemos ver que empezamos a cerrar acá por ejemplo hay números algunos algunos no tienen números algunos no tienen pero normalmente se cierra de esta manera empezamos de donde tenemos patita más largo de acá después esto al frente después esto al frente ahora esto al frente ahora esta ternita esto al frente y 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 ponemos en su húmar ajustamos no olvidamos a conectar conector de electricidad muy importante si no tenes que desarmar otra vez si olvidaste ahi esta bueno revisamos visualmente si está todo bien está conectado microprizador está lubricado cooler no hace ruido está conectado electricidad podemos tapar con nuestra tapa primero ajustamos bien asi con las manos para que todo se pone en su bujar y después para ajustar la memoria tenemos que poner con mucho cuidado tranquilo sin fuerza se pone un poco inclinado ahí se mira que todos los contactos entro bien y después por al medio hacemos un clic para cerrar la memoria en su lugar lo mismo la otra plaqueta de memoria ahí entró bien revisamos hacemos un clic para poner en su lugar pero sin hacer fuerza para no romperlo y toda esta limpieza tiene que ser sólo con una herramienta que correspondiente para abrir bien con tranquilidad un poco de tiempo no hay nada de otro mundo pero bueno si no puede usar hacer o no tiene herramienta llame a nosotros trae a mí abajo nuestra página en página tiene nuestro teléfono vamos a cerrar un disco duro vamos a cerrar con tapa si esta computadora por lo menos ahora va a andar bien no va a recalentarse y tenemos un tranquilidad más o menos depende del uso pero alguna vez por año se limpia alguno que tiene un poco lugares más sucio una vez por medio año depende hay que ver cómo se calienta abajo ahí cuando tocas bueno muchas gracias por ver mi vídeo si quieres escriba en mi canal voy a mostrar algunos otros reparaciones y recomendaciones sobre computación si no me llaman adacross.com.ar ahí tenemos teléfonos chao hasta próximo chau 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 chau